Como cuando se te buguea el TP de Shindolife XD Yo automáticamente Muy buenas gente de YouTube ¿Cómo están amigos? Estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chicos les traemos algo God Les tenemos algo muy bueno Esto lo estuvimos preparando entre yo y todos los moderadores Así que muchas gracias por formar parte de esto Saludos para Silver, Silent y Leon Warrior Que sin ellos a lo mejor no pudo haber salido este video Y pues chicos, así como lo están viendo en la miniatura y en el título Vamos a hacer un mostrando todos los nuevos videos De la primera generación Y voy a hacerles algo Voy a hacerles un reto Este video llega a 4000 4000 fucking likes 4000 likes chicos Voy a hacer un video comparando Cada Biju con su Biju Por ejemplo, el Kurama contra el nuevo Kurama El Matatabe con el viejo Kurama Y así, o sea, ¿me entienden? El Kurama nuevo contra el Kurama viejo Así como lo están escuchando chicos 4000 likes Yo sé que son un montón Pero pues venga chicos Somos más de 50.000 personas acá en YouTube Así que yo pienso que sí podríamos llegar Así que pues Yo sé que ustedes pueden Dejen ese like Para hacer esto posible Y pues bueno chicos Yo realmente ahorita no tengo No tengo todos los bichus De hecho nomás tengo como dos Creo que nomás tengo al Kurama Y al Kurama malo Nomás tengo a los dos Kuramas Nomás tengo esos dos Y realmente La cuenta buena en la que se ha chitado ahorita Es la de mi moderador Silver Así que vamos al otro Roblox Para enseñárselos, ¿no? Bueno chicos Vamos a hacerlo mostrando Todos los bichus Aquí estamos con mis dos moderadores No me digan hacker al Silver Porque no es hacker Es Max220 Pero no es hacker Él es muy pro Veanlo Hasta su cara de gato Lo dice todo XD Bueno chicos Vamos a empezar Vamos a empezar con este Shukas Primero vamos a empezar con el Shukaku Bueno Déjenme les digo por acá Que ya hablen A ver Un momento bro A ver Dale león Muestra al Shukaku Forma por forma Y ya el último que se hace en Sixpat Empieza con Vale chicos Este vendría siendo El Shukaku WTF Este Shukaku Ah sí No me acordaba No me acordaba No me acordaba Déjenme lo pongo aquí A ver Dale Al otro Este vendría siendo ya El El modo chakra ¿No? Ya luego el modo chakra con cola Y leo ya el Sixpat Ese es el con cola Ese se consigue Creo que al level 1500 Si no me equivoco Y al 1500 Y luego al 1700 Se vendría siendo este El Sixpat chicos Y ya después el Biju Déjenme le digo Que muestre el Biju Dale a ver Invoca el Biju Y este vendría siendo Su Biju chicos Impresionante Imagínense Un video chicos O sea Así como vieron Al Shukaku Acá al lado Al Shukaku Pero de la segunda generación Ese video Va a ser posible Solo si este video Llega a 4000 likes Así que todos Dejarles el like Porque la verdad Cuesta mucho trabajo Subir de level Estos Bijus Vale chicos Ese fue el Señor Shukaku Procedemos a Usar al Señor Matatabi Y ahora tenemos aquí Al level 2000 Gracias Silver Por prestarnos tu cuenta Y pues ese vendría siendo El Shukaku La verdad Es muy impresionante Chicos Tener los Bijus Aquí enfrente O sea Verlos en video Es otro pedo Pero tenerlos aquí Es una locura Bueno Este vendría siendo el Matatabi La espumita Todo bien fallero La verdad Este fue mi primer Biju Cuando yo empecé a jugar Si no hay life Vaya La verdad Muy impresionado De que hayan volvido Bueno Vuelto es la palabra Vuelto Vamos a ver la segunda transformación Creo que este es hasta el Z6 Es lo máximo Así ya están las dos colas Recuerden El Matatabi solo tiene dos colas Y aquí ya creo que Empieza como el modo Modo sangre Lo que Si se me hace raro Porque la cabeza Se queda así Pero bueno Creo que No sé También está medio raro El pelo También no sé si ven Como que se ve cafezoso Ese vendría ya siendo El modo chakra Este el modo chakra Ah no Este vendría siendo ya el six pad Me pasó una transformación Pero no pasa nada chicos Este vendría siendo el six pad Y luego el modo chakra Fue el otro Desde la cola Y pues este vendría siendo El Matatabi chicos A ver Voy para acá Para que no se vea tan acá Y pues le presionamos Venga Este el Matatabi chicos Ellos van a sacar el Matatabi Es muy impresionante La verdad Creo que es uno de mis favoritos El Matatabi Y también el chukaku Me gustan demasiado Son muy Pues miren Es un tigrito chicos Es un tigrito Bueno Ese vendría siendo El El modo del Matatabi chicos Vamos ahora con el tres colas chicos El tres colas Ya lo tenemos aquí Recuerden que Esto no hubiera sido posible Sin mis moderadores Así que En serio Muchas gracias Bueno Ahora nos vamos a transformar En el tres colas chicos La muerte es un poco extenso Este video Pero Simplemente para mostrarles Ustedes Los videos Vamos al Z2 Me gustaría irme rápido Al six pad Para no perder tanto tiempo Este ya son las tres colas Vamos a hacerlo rápido Rápido Aquí ya El modo con sangre Aquí creo que me salte una Este no se porque Tiene las colas así Pero están media raras No chicos Ustedes como la ven Me gusta Me gusta Me gusta como se ve Tiene como un tipo de hombreras Este ya resalte entre El six pad Oye Lo hice re mal Me transformaron En el uno otra vez Vale chicos Aquí ya Ya tenemos aquí El Zilinbot Pues no tiene El tres colas Pero igual ahí Como está acompañando Pues chicos Una Dos Tres Ahí está El señor Izubu Este es el que está Supuestamente bug Pero para mí No está bug chicos Porque en realidad La primera transformación No tiene como que Un tipo Eh Stats No tiene stats Vean Las stats Veanlas aquí A la derecha Veanlas aquí Luego si le doy al Z1 Acabrón porque no me deja Bueno me deja transformarme En la 1 No me deja transformarme En la 1 O sea que la primera transformación Como que no es Tal una transformación Chicos O sea Ese es el del video Que subí hace rato El video de la Z Pero está muy raro Bueno chicos Vamos con el Cuarto Bijuu El cuarto Bijuu Y es el como Creo que es el Changuito ¿No? Vamos a con él Vamos a transformarnos En el Changuito Vendría siendo ¿Es el Changuito o no? Creo que sí ¿No? Creo que sí es el Changuito El color lo delata Eh Vale aquí ya Dos colas Tres Y cuatro Vendría siendo el cuatro colas ¿No? Nos vamos a ir rápidamente Al Six Pad No sé si es esa No no es esa Madre mía Es hasta el Z8 Hasta el Z8 Para transformarse En el cuatro colas Impresionante chicos Vale chicos Este vendría siendo El cuatro colas amigos Vamos a invocarlo Y este vendría siendo El Changuito El Monkey La verdad No me gustaron mucho Las texturas Pero pues Si se parecen A los de Snowy Life No tanto Pero A lo mejor está un poco más ¿Cómo les digo? No sé Un poco más Parece como que de gelatina El tipo de El tono de piel Más bien ¿No? Bueno chicos Vamos con el cinco colas El cinco colas Aquí ya lo tenemos A una level 2000 Nos transformamos rápidamente Nos vamos a ir rápido A todas sus transformaciones Chicos Para no perder tanto tiempo ¿No? Ya van como diez veces Que digo Y solo este Bueno chicos Recuerden Cuatro mil likes Para hacer la parte En la que Todo Todo se acaba Todo se acaba Donde comparamos Todos los billos chicos Bueno este billo Era el cinco colas No ese creo que es el pony Ese es el pony salvaje Chicos Lo invocamos Y ahí está Más bien parece Como un pokémon este ¿No? La verdad no sé No sé por qué Vean Y lo hace como caballito GG Este vendría siendo El cinco colas chicos Aunque en realidad Creo que tiene cuatro De locos Bueno vamos A por el seis colas chicos El seis colas Nos transformamos Y Nos transformamos Creo que me gustaría irme Rápidamente Mejor al six pack Yo creo que sí Para no perder tanto tiempo Al z y cero Para el six pack Madre mía Este vendría siendo El seis colas Y el seis colas ¿No? El seis colas Lo invocamos Y vendría siendo La babosa ¿No? De hecho no tenía Idea No puse mucha atención La babosa Vendría siendo Este chicos La verdad Está pues Es No sé Parece como Un conejo Mutante ¿No? Más bien Pero bueno Es shindolife chicos Nos vamos Ahora sí Con el siete El siete Este yo no lo tengo Al máximo Lo tiene El señor Lo tiene el señor Silver A ver Silver ¿Cómo que Silver? Tú Warrior Haznos el favor De De invocar ahí Al Al Shomel Porfa Bueno aquí Se va a transformar En el Shomel El señor Porque dije Silver Silver Te extraño Vuelve por favor Porque te fuiste De la casa Vale chicos A ver aquí Está transformando El Shomel Bro El Shomel Me encanta Me encanta La transformación Es muy bella Vean Vamos a ver De cercas De hecho Era uno de mis Favoritos chicos El Shomel Aquí ya tenemos El modo chakra Con colas Y ahora el six pack Veanlo El Biju La verdad No es tanto Así como Algo muy bueno Pero No sé A mí me recuerda Como un Yu-Gi-Oh No sé Ustedes ¿Qué opinan De este Biju? Tiene como Un tipo Casco en la cabeza No alcancé a verlo Está muy alto Pero bueno chicos Ese vendría siendo El siete colas Realmente Yo no me transformo Porque lo dejé Al level 1500 De hecho este Yo se lo estaba subiendo A silver Pero bueno Ni pedo No pude llegar Al 1700 Así que por eso Está aquí El señor Leon Warrior También muchas gracias Por colaborar Y pues llegó el momento Del ocho y cola Chicos Y ya casi se viene El kuramita ¿No? Vale Nos transformamos En el ocho y cola Chicos Vamos ahí Nos vamos a ir A tope Con el A ver Si era aquí Espera aquí Vamos a irnos A tope Al six pack Para acelerar El proceso ¿No? Bueno Ese es Como un color Moradito Pastel Más o menos Invocamos al Biju Y ahí está El señor Este es el de Killer B ¿No? La verdad Está muy bueno Está muy fresco Vean esos tentáculos Ese Biju La verdad Creo que sí Es el que más se parece Aparte de Bueno Varios se parecen ¿No? A los Biju De Naruto Realmente Pero Ojito con este men Aguanta 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 Este men Se mete al pasto Como si fuera agua Perro Aguanta el cuidado Bueno chicos Este fue el ocho colas Ahora sí Vamos con el kurama A ver Yo voy a sacar El kurama del bien Y Le voy a ir a León Que es el kurama del mal León Yo voy a usar El kurama del bien Tú sea el kurama del mal Pa A las tres Vale Ahí nos invocamos Vamos a transformarnos Este andrés En el kurama del bien Y vamos al máximo de una Madre mía ¿Por qué no se transforma? Ahí está Es que es el z8 WTF Bueno este andrés Siendo el kurama del bien Contra el kurama del mal A ver A ver aguanta Aguanta No te transformes A ver aguanta Vamos a diferenciarlos Realmente no hay una diferencia O sea El ser del mismo estilo A diferencia del pelo Pero Vamos a invocar Al kurama Lo invocamos El kurama del bien Contra el kurama del mal Vean la diferencia Chicos Realmente Pues Si hay mucha diferencia El color Los ojos Uno trae el sharingan El otro no Y la verdad De hecho el kurama del mal Es un poco más bello Me atrevería a decirlo Y pues chicos Este vendría siendo El chukas De todos los bichos No me voy a meter Tanto en detalle De los ataques Porque Son cosas que ya todos saben En este pleno 2021 Shindolife No sé si destacó Más que nada Por sus bichos Pero la verdad Están muy bien hechos Muy bien personalizados Los ataques De verdad Me encantan Son una locura Y pues Ni hablarse De los bloodlakes Y pues chicos Esto fue El chukas De los bichos Espero les haya gustado Recuerden que Va a existir Una segunda parte Pero comparando Así como comparamos Ahorita el kurama Del bien Con el kurama del mal Para comparar Todos los bichos O sea Me refiero Para comparar El El biju De una cola Con el biju De una cola Pero De la generación 1 Y la generación 2 Y pues nada chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Como a mi Recuerden Dejar ese like Para ayudarme Y poder hacer otro video Y pues ya saben Nos vemos En el próximo video Eso es todo Adiós ¡Suscríbete al canal!